¡Oh! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Hola muchachos! Bienvenidos a Devolea. Vamos a empezar con unos challenges con los boys. Va a ser el challenge Devolea. Y bueno, el primer invitado que va a ser el padrino de esta sección va a ser Tiroloco Bebegas, que participa en la quinela y va... Bueno, esta semana le fue muy bien. Y bueno, pasa. ¡Tiroloco Bebegas! ¿Qué onda Bebegas? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido a este challenge. ¿Estás preparado? Preparado, listísimo para... para ganar. Bueno, pues aquí les va a estar apareciendo la ruleta con la que vamos a hacer estos challenges. Hay 10 ahoritas. Ya si me comentan, puedo agregar otros. Vamos a jugar 2 de 3. Y el que gane, pues... ¿Qué apostamos? El Gatorade, ¿no? Primero. Sí, un Gatorade. Un buen Gatorade. Queda firmado. Firmado. ¿Quieres alguno para empezar que puedes escoger porque eres el padrino? No, al azar, Cepi. ¿Al azar? Pues vamos a empezar. 20 vueltas. Tiro con 20 vueltas antes. El primer reto va a ser el de las 15 vueltas, pero no lo vamos a hacer solos porque es algo pesado. Entonces van a haber dos equipos. El equipo Bebegas. ¿Quieres presentar a tu equipo Bebegas? Por favor, que venga conmigo Marco, el Chacal de Oro. Y Emiliano, el niño mandarina. El equipo de Sopoloco 666 es Emelgin, el hombre más serio del fútbol. Y David Barrientos. El dogo. El dogo. Tres tiros cada quien va a tirar uno. El que meta menos goles al final, ese equipo le va a pagar los Powerades al otro equipo. Cámara. 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 ¡Gracias! 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 Pudo Emiliano güey ¡Gol! ¡Ah! ¡Ah! Bien, 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 bien. Que bueno, lobo. Mi equipo va ganando 1-0. Vamos con el segundo reto. Hazme el favor de girar la ruleta. Y vamos a ver que nos toca. Crossbar Challenge, el que le de mas veces al poste En ese reto cada quien de los equipos va a tener 5 intentos para darle al poste Y al final va a ganar el equipo que le de mas veces al poste de todos sus integrantes Al travesaños, no? Al travesaños Va rápido pendejo Ahí está Uhhh Va, 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 va Uhhh, si tocó Si No 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 Suavecito, perro No, suave pendejo No Bien Uy Uy No Ss No No Lo No No David nos tiene que salvar si no vamos a tener que pagar los Power 8 No, más abajo, pégale más abajo David, hazle el favor de hacer el último giro 20 vueltas Bolea, es bolea adelantada Pelea, lucha grecorromana no está en la función Bolea ¿Así normal bolear? ¿Cuántas? ¿Tres cada quien? Una, ¿no? ¿Cuál es el reto? En este reto cada quien va a tener tres intentos y el que meta más goles se lleve el reto Que ahora va a ser definitivo Salta, salta, salta Yo solito les voy a ganar, voy a meter los tres ¿Estás bien cerca, mamón? Sí, ya se vea Me ha hecho volar Y yo volé de él Bien, 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 bien ¡Déselo rápido! ¡Gol! ¿Qué te pasó? ¡Dale! Queremos empates, para hacer el desempate vamos a hacer cada quien un tiro más de volea Entonces ahora sí tenemos que meter todo ¡Dale! ¡Dale! ¡Gol! ¡Dale! 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 Como quedamos empates vamos a hacer un desempate ahora con 20 vueltas y tener la portería Venga, venga. Me reto, mi pedo, ahorita vamos a andar con los PowerAge Y antes los que ganaron pueden pasar a firmar el balón de los ganadores Donde tú quieras bro Felicidades ¿Lo vamos a firmar? Si, pero pon un tiro loco, boltero Si, que pomo No, mam Pinche grafitero ¿Qué es eso, wey? ¿Qué es eso, wey? ¿Nix? Bueno, eso fue todo el video de hoy La verdad tenía mucho tiempo que querían jugar en esta cancha Pero, pues yo creo que de KS no está tan chida Pero espero les haya gustado el video Y ya saben, si quieren pueden suscribirse Darle like y unirse a la comunidad de Patreon Donde voy a estar subiendo vlogs de como estoy grabando estos videos Bye No, 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 no